Bien, 11 y 16 de la mañana, 12 grados de temperatura. Aquí estamos con todo gusto recibiendo a Cote Romero, director de Canela, leyenda del carnaval, y a Liz Aguirre Vedet. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Bienvenido, placer enorme. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se viene este gran evento? Guau, sí, sin duda, que estamos preparando ya hace meses. Bueno, con la película arrancamos hace más de 10 años a filmar. Y este 5 de septiembre, en el Antelarera, 21 horas, tendrán el gusto de poder ver 80 componentes en escena, dentro de lo que, bueno, estará también Liz, que, bueno, estamos preparando un gran show, sin precedentes e inédito, porque habrán varias comparsas presentes. No solo Tronar de Tambores, Canesu Garacutanga, Series 80, Sarabanda, Valores de Encina, y se ha logrado algo impresionante, de que, bueno, generar algo de unidad, de camaradería, al punto que cerrarán el show tocando al mismo ritmo. Algo que pensamos que iba a ser increíble, porque cada quien tiene su estilo, está bueno que así sea. Pero en este caso, para homenajear los 90 años de nacimiento, Canela se unen para esta gran celebración. Ahora vos decías, 10 años hace que empezamos con este proyecto. Hace 10 años lo teníamos, a Julio Sosa, a Piel Canela. Hace 4 que se nos fue. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue contarle a él y que accediera también, más allá de una persona muy abierta, a decir, ¡tá, vas a contar de mi vida! Sí, en realidad, más que la vida, fue algo más íntimo todavía, porque es un documental que se cuenta con acciones, en que estábamos todo el día con él, con la cámara. O sea, con una, dos o tres cámaras, arriba del nuera que, bueno, Vaní, vamos a hacer una entrevista. Claro. Vamos a buscar esta nota, material de archivo, que de hecho estuve viendo mucho, y las entrevistas que les hicieron acá en el programa también, el cariño que te tenía, que sé que era muy grande. Y, nada, o sea, me presenté, no me preguntes por qué, le caí con mis trabajos, y a unos minutos llamó, Colo, vení, no sé qué, el escote, a partir de ahora nos va a estar acompañando, y ahí arrancó un vínculo que terminó en una amistad. La casa de él era un desfile, como en la vida, ¿no? Porque era un tipo muy solidario, que aquel que necesitaba ya fuera vecino, sobre todo, bueno, si era del carnaval, ni qué te digo, ¿no? Pero gente que se quedaba en la casa, que iba, o que él era tan solidario de arrimarlo y darle una mano. Sí, y también era muy común que fueras, y que fuera un carnaval en el sentido que tenías vestuarios, tenías vestuarios en un taller, se trabajaba, algo que fue cambiando también durante el tiempo. Pero sí, también, que le golpeaba la ventana, a ver si tenía un paquete de fideos, un paquetito de arroz. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, por fuera de lo que ya todos conocíamos o conocemos de él? ¿Qué fue lo que decís? ¿Esto realmente no me lo esperaba o era algo que en el día a día lo viste más de cerca? La cantidad de horas que trabajaba, de sol a sol. A veces no dormía, la previa de los desfiles era una dedicación 24-7 estaba. Eso era impresionante, la energía que tenía. Ahí teníamos imágenes de él frente a la máquina de coser, ¿no? Y era uno de los diálogos que nosotros teníamos en el Teatro Verano. Nene me decía, este año todo el vestuario nuevo. No repito absolutamente nada. Todo. Estoy cosiendo desde el carnaval pasado. Desde que ya terminaba el carnaval y ya teníamos pronto para el año que viene. Tal cual. ¿Cómo era tu vínculo con Alice? Ya vamos a tener una amistad. O sea, amistad de que nos mirábamos y yo ya sabía lo que me estaba diciendo. O sea, muy cariñoso conmigo, muy comprensivo. Pero obviamente que cuando falleció me dolió mucho. Pero nada, siempre lo recuerdo con mucho cariño. ¿Y con respecto al baile era de darte muchos consejos también? Sí. Sí, me daba muchos consejos. Igualmente él era muy, ay, parate. Porque cuando yo arranqué con él, o sea, no pegaba un paso. Y vos parate y sonreí, nena. Parate y sonreí. Eso era fundamental. Es fundamental. Es fundamental también el cariño de la gente y cómo se le esperaba. No solamente en los desfiles. Hubo unos años que él estuvo enfermo y no salía, pero de repente salía a desfilar. Y te enterabas el día del desfile mismo. Mirá que viene Canela. O sea, era maravilloso. La gente estaba desesperada esperando que él llegara, ¿no? Lo mismo pasaba en el teatro de verano. Él estaba como componente, estaba inscripto, pero no sabíamos si iba a salir o no. Y de repente se abría la cuadra de tambores, salía él y el público automáticamente de pie. Tremendo, tremendo. Sí, un gran magnetismo que se ve reflejado también en todo el respeto que toda su comparsa le profesaba. O sea, él hablaba y todo el mundo escuchaba. Y cuando alguien no hacía silencio, lo hacía lograr. Pero, bueno, era parte de también lidiar con más de ciento y algo de personas. No es fácil sacar un conjunto. No nos olvidemos que era una competencia lo que estaban sacando adelante. Y, bueno, en el momento de la película iban por el tercer desfile de llamadas consecutivo que pretendían ganar. Entonces la presión que se autoimponía era muy grande. Por un lado teníamos imágenes de lo que es Canela, el personaje mediático, lo que podían ver en entrevistas como las que le hacían ustedes. Pero, por otro lado, tenemos una película, esa parte de intimidad, en la que se puede decir que se ve a Julio Sosa, ¿verdad? Que no descansaba, que estaba continuamente buscándole la vuelta para que la caja de los números y que el vestuario sea del nivel que a él lo caracterizaba. Claro. La información que teníamos es una película que se grabó durante todos esos años en Uruguay y también en Nueva York. Sí. Bueno, surgió una invitación de la diáspora uruguaya radicada allá en aquella ciudad y zonas aledañas. Que, bueno, lo invitaron a celebrar el internacional Candombe, que es el 3 de diciembre. Y allá por el 2013, bueno, hicimos un viaje, lo acompañamos y filmamos parte. De hecho, hay imágenes que son filmadas ahí. Y yo soy la que más repito, porque es la imagen. A mí me preguntás cuál es la imagen que vemos caminando por Manhattan y empieza a nevar. Y sabés la cara de Julio, con más de 80 años, ver que por primera vez la nieve, ¿verdad? Y era como un niño, una cara totalmente fascinado. Y la familia... Yo esto lo vi en las películas, ¿no? Una cosa así. Sí, claro. Sí, y la familia que hace ya, una semana y poco, que vio la película, le dije eso. Era como un niño, me dice, sí, Cote, no te olvides, que él empezó a disfrutar de la vida ya de grande. Sí, porque a lo largo de sus 80 y algo de años, vivió de todo. Sí, bueno, yo decía hoy en el arranque del programa, cuando Parodista Zíngaros decide parodiar la vida de Canela, de Julio Sosa, de Piel Canela, ahí nos enteramos de un montón de cosas de aquellos que de repente estábamos distraídos, de las cuales él había vivido, que eran muy fuertes en su vida, ¿no? Sí, y él a lo largo de la película, mediante entrevistas, también se encarga de contarnos de su pasado. Nos habla de su madre, nos habla de cómo fue su niñez, de cómo fue criarse en el campo, de hacer Nico Pérez y Yescas. Entonces, bueno, la película, si bien no es de su vida, hay momentos en los que él nos lleva al pasado, nos cuenta los carnavales de antes a través de testimonios, notas que le hacen, no nuestras, pero sí firmamos entrevistas que le hicieron, y la verdad que fue un aprendizaje enorme, no solo sobre él, sino de la vida en sí. Liz, perdón, ¿qué peso tuvo su figura para la comunidad, para el conjunto, para ustedes? ¿Cuál fue todo lo que significó haber tenido contacto con él? Yo aprendí muchísimas cosas, por ejemplo, mi padre en el año 92 fue jefe de cuerda en su comparsa, muchas personas pasaron por ahí, o sea, y que están en otras comparsas ahora, o sea, mucha gente se formó ahí con él, sí. Claro, varias familias, padres, hijos, nietos, pasan por la comparsa, claro. Vos decías hoy, que bueno, ya sabemos la mirada que tiene el público del carnaval, pero cuando fueron a Estados Unidos, ¿cómo lo veía la gente? Guau, eso fue impresionante, la verdad, porque de hecho hicimos, en la película vamos a escuchar algunos testimonios de personas que están allá, que emigraron hace décadas, capaz, ¿no? Por la dictadura, por distintos motivos, y que si bien tienen hasta documentos americanos, se sienten que son uruguayos, y el candombe es eso que les arraiga con nuestro país, ¿verdad? O sea, no tienen, bueno, es como que los lleva a Uruguay, y Canela, que haya ido para allá, era casi como que un dios, ¿no? Dentro del carnaval, una leyenda, ¿verdad? Por eso le pusimos a la película Canela, leyenda del carnaval, y es justo así como nos pueden encontrar en las redes sociales, Canela, leyenda del carnaval, con K, obviamente, y bueno, ahí pueden conocer un poco más de información de este proyecto, que la película es la piedra angular, el puntapié inicial, estaremos haciendo un montón de... ¿Qué tal no es eso que va a pasar el 5 de septiembre en el Antel Arena? Bueno, primero tendremos un show que, como decía, venimos ensayando ya hace varios meses, con 80 componentes en total, habrán distintos cuadros que, bueno, rendirán homenaje a Canela, el candombe será por primera vez el protagonista en el principal escenario de nuestro país. Si bien hubieron instancias de que hubieron, sí, que se tocó candombe, nunca fue todo un show de candombe. Luego tendremos una pequeña ceremonia que estará a cargo de Fernando Tetes y Ceci López, y luego la película para posteriormente darle una coronación a esa noche con, bueno, un show bastante solemne, por así decirlo. Va a ser seguramente muy, pero muy emotivo. ¿Las entradas están a la venta todavía? Sí. Sí, están a la venta en ticantel.com.uy, ahí podrán acceder, incluso es más, seguramente hay mucha gente de carnaval que nos está escuchando, pero como queremos que sea una gran fiesta popular, habilitamos una promoción de dos por uno para componentes de comparsas, que, bueno, tienen que ingresar un código, que si no, se pueden pedir tanto a UDECA o a ECPU, si no, no los piden por las redes sociales, y también pueden comprar en Repagos, Habitat, tratamos de poner los precios más accesibles, porque, bueno, hay que llenar el antel arena, y no es una tarea fácil, pero seguramente lo lograremos. ¿Va a llegar al interior también? La película se va a estrenar, bueno, un año después, en diciembre sacamos el libro, bueno, fines de noviembre, porque, de hecho, en diciembre presentamos la película en Nueva York, Miami y algunas otras ciudades por ahí, y después en febrero estaremos haciendo una muestra fotográfica, y durante un año estaremos esperando los 90 años del nacimiento de julio, para en septiembre, el año próximo seguramente ya esa fecha, no tenemos una fecha exacta, pero sí, por ahí estaremos llevando la película a salas de cine, y una posterior gira por todo el país. Acá tenemos informe de la Mural a gran escala, la Escuela de Academia de Julio Sosa Canera, muestra fotográfica, lista de reproducción de Spotify y YouTube, y una experiencia de realidad aumentada. Sí, es eso que estaremos durante un año. Eso es lo que van a estar haciendo durante todo el año. Exactamente. Es un gran reto que nos propusimos, que a través de todas estas iniciativas, buscamos mantener el legado de Julio. O sea, la película es Canela, leyenda del carnaval, pero la película es Canela, el proyecto todo es Canela, el legado. De hecho, el libro lleva, en la nueva edición del libro, llevará el nombre que, bueno, Fernando, no sé, en breve te estará contactando, por ejemplo, a Liz y otras personas, para que cuenten de lo que fue, bueno, su experiencia, su vida, y qué les dejó. Qué lindo, ¿eh? Cote, Liz, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchos éxitos, repetimos entonces. Entonces va a ser el martes 5 de septiembre, 21 horas en el Antel Arena, y precios durante la preventa, 500 y 1.700. La preventa ya terminó, pero hay precios para todos los bolsillos, así que, nada, y no duden de contactarnos por las redes, y ojalá nos puedan acompañar, desde ya la invitación está hecha. Gracias, gracias. Del sorteo que se va a hacer en breve. Ah, vamos a sortear en las redes sociales, gracias, Liz. En las redes sociales vamos a sortear entradas, y cuando esté el libro también, así que eso es importante, que si nos pueden seguir por las redes, ahí van a tener no solo información, sino la posibilidad de acceder a sorteos de entradas y libros cuando... Las redes, ¿en el mismo nombre? Canela, leyenda del carnaval, con K. Todos juntos, Canela, leyenda del carnaval. Genial. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Procal. Procal.